La tercerización de cinco recolectores de basura. Todos los días, de lunes a domingo, desde las 5 y 45 a.m. hasta las 3 de la tarde, cinco hombres prestaban sus servicios de aseo barriendo las calles de Buga y tripulando la ciudad en un carro recolector de basuras. Al igual que otros compañeros, estaban afiliados a una cooperativa que les pagaba unas comisiones ordinarias y extraordinarias por su labor para trabajar para una empresa de aseo. Es decir, su real empleador y quien se beneficiaba de su actividad era la entidad de aseo. En 2012, cansados de esa intermediación, presentaron una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, lo que terminó en un acuerdo en el que las empresas de aseo del Valle se comprometieron a formalizar a sus empleados. Esto llevó a que renunciaran para ser contratados de forma directa. Tiempo después, los cinco trabajadores presentaron una demanda laboral para que se declarara que habían sido tercerizados ilegalmente, reclamando las prestaciones sociales de un contrato de trabajo, primas, vacaciones, cesantías, vestuario, auxilio de transporte, una indemnización por despido injusto, etc. Tanto el juez de primera instancia como el tribunal les dieron la razón en que la intermediación a través de la cooperativa, una entidad que no podía cumplir un papel de suministro de personal, fue ilegal. En realidad siempre fueron subordinados y dependientes de la empresa de aseo. Sin embargo, frente a la solicitud para que se condenara a esa entidad a pagarles prestaciones sociales, el tribunal declaró la excepción de pago. Es decir, no es posible ordenar el pago de esas acreencias porque esas sumas ya habían sido cubiertas con las comisiones que les dio la cooperativa. La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia mantuvo esta decisión, pues independientemente del nombre que se les haya querido dar, a los pagos que recibieron realmente eran prestaciones sociales. Como en estos casos prima el principio de realidad sobre las formas, es cierto que hubo una tercerización e intermediación ilegal, pues su contrato no era de asociación con la cooperativa, sino que en realidad constituyó un contrato laboral con la empresa de aseo. Pero ese mismo principio permite dar por acreditado que si se les pagaron las prestaciones sociales reclamadas que les correspondían, solo que bajo otros nombres. Por ejemplo, lo que les dieron como compensación mensual en realidad era un salario y las compensaciones semestrales hacían las veces de prima de servicios. El descanso anual remunerado eran vacaciones o la consignación de un fondo acumulativo era equivalente al auxilio de cesantías.